Música Viajeros, ya hemos llegado a Candentown, otro mercadillo que no os podéis perder aquí en Londres porque es una pasada Candentown originalmente fue un barrio industrial que luego cuando ya la industria se fue hacia las afueras de Londres Pasó a ser un barrio residencial y ahora actualmente es famoso por su mercado de ropa de segunda mano, de antigüedades Comida, hay de todo, podéis comprar aquí de todo, y es bastante económico en verdad Bueno y fue el barrio donde Amy One House vivía Música 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 Oh baby, I'ma suck my mind Oh baby, I'ma suck Oh baby, I'ma suck my mind Oh baby, I'ma suck Like no one before Música 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 Bueno acabamos de salir ahora mismo de la tienda CyberDoc aquí en Candentown Una pasada la tienda CyberDoc Es como algo futurista en realidad, es un poco, no sé, hemos entrado con Gogos bailando, los dependientes y dependientes eran como maqueados Bueno con unos maquillajes, había una que llevaba unas orejas hasta de duende De duende Las bailarinas La verdad que una tienda que no os la podéis perder si venís aquí al Candent Market No, no, es una auténtica fiesta Aparte podéis comer, como hay un montón de puestos de comida Thai Y aquí, bueno, es un buen sitio para hacer también una parada, compras Y es alucinante el sitio, la verdad No, aparte es súper guay porque es como medio de fábricas, todo Hay sitios que están un poquito más concordos que otros A ver, a mí el tema de comer me ha gobedo bastante porque no hay casi, bueno, cientos no hay Pero es que la gente va andando y es que no puedes ni comer casi Aquí en Candent tampoco os podéis perder los Stable Market Que son, bueno, las tiendas que antiguamente eran establos de caballos Y son muy chulas, también hay mucha ropa también de segunda mano, muy económica Vamos a ver alguna cosa, a ver qué nos compramos, Sergi Bueno, también los trajes de época Bueno, trajes de época futurizados Me parece un poco a la peli esta del fiesta Un poco rollo Tim Burton todo Tim Burton Bueno viajeros, acabamos de salir de Candent Está abarrotado, se nota que son fiestas y todo el mundo aquí comprando Ya no puedo más, vamos a buscar aquí por fuera algo para comer Nos recomendamos que si no hay mucha gente que comáis en Candent Que hay sitios muy chulos y es muy económico Lo que pasa es que está tan lleno que no vale la pena comer Porque es que estás comiendo, pasándote la gente por encima Y tampoco no es muy agradable Bueno, ruteros, seguimos aquí en Londres Y nada, gracias por seguirnos Y nos vemos en el próximo vídeo Porque esto es Cámara en Ruta Nos llaman Cámara en Ruta Vivimos siempre viajando por ahí Descubriendo nuevos mundos Explorando nuestra libertad ¡Gracias! ¡Gracias!